Andan granando los luitres De seguro olieron sangre Quieren atrapar al cóndor Y no hallan como llegarle Ese sol está recte alto Les va a sudar pa' tocarle Ruta de la Julia 15 Derechito a Mexicali A veces baja en Tijuana O aterriza en Ciudad Juárez Es territorio privado De Ojinaga hasta Nogales Que me toque en este cuello Para empezar el fandango Dicen que me andan buscando No sé por qué no han llegado Solo a Dios me rindo cuenta Por lo demás no hay cuidado A cuarenta mil de altura El viento me da problemas Miro las nubes abajo Arribita las estrellas El alma se siente libre Por algo las aves mueran Sus turbinas le abren brecha Por los caminos del aire Las empresas imposibles Solo las logran los grandes Y un talismán infalible La bendición de una madre Que me toque en este cuello Para empezar el fandango Dicen que me andan buscando No sé por qué no han llegado Solo a Dios le rindo cuentas Por lo demás no hay cuidado